1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto Poder esa tela, si el amor te controla, el negro no te consuela No pese con sola, con él y la abuela, como si no sea, la misma escanela Ea, ea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese muro que a mi combo desvela, no le diga vela, o te va por fuera 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, forman alboroto ¡Suscríbete al canal!